Saludos a todos, bienvenidos al canal una vez más gente. Hoy vamos a presenciar una tremenda batalla de Ranked que jugué recientemente en la cual vamos a tener el duelo entre Slanes y Nurgle. Mi ejército de Slanes va a estar liderado y comandado por uno de los personajes más caros y más potentes de todo el juego que es el bueno de Nekari, o Nekari, que queréis llamarle. A ver, para la gente que lo pronuncia de una manera o de otra, hay gente que le llama directamente Enkarni. En cualquier caso, personaje muy poderoso, protagonista de Slanes en Warhammer 3, el cual llevamos con las dos habilidades, objetos y demás, pero a nivel de magias llevamos los fragmentos afilados y el latigazo de Slanes. Además, tenemos la característica de correr como Naruto, personaje rápido, potente, contundente, pero que se le puede hacer sufrir defensivamente. Es un personaje el cual no tiene prácticamente armadura y con facciones de disparo lo pasa mal. Por eso muchas veces no lo encontramos y siempre es mucho más fiable llevar a personajes como Sieg Valve porque son mucho más tanques, mucho más difíciles, o sea, mucho más fáciles de proteger y más fáciles de rentabilizar también. Nekari, realmente si te mete una buena fusilada, nada más empezar la batalla o te mete mucho castigo de disparos, pues es complicado rentabilizarlo. Además, es un personaje que tiene que estar en combate, utilizar la magia al rango adecuado y demás para poder rentabilizarse, lo cual es mucho más complicado que Sieg Valve, que lo único que tiene que hacer es andar para adelante y aguantar las pedradas que le caigan. Tenemos cuatro unidades de jinetes bárbaros de Slanes, tenemos dos unidades de cruce de infiernos y vamos a tener también otra de las novedades del ejército, tres unidades con azotes infernales, con látigos. Me apetecía llevar látigos a esta batalla y realmente contra Nurgle es de las pocas facciones donde quizá valoro un poquito el látigo porque las unidades con látigo de Slanes, Guerreros del Caos y Elegidos, que llevo de las dos, en este caso, tienen mucho valor de defensa, resistencia física, inmunidad a la psicología y tienen mucha armadura, con lo cual nosotros no vamos a hacer quizá muchísimo daño a Nurgle, eso es cierto, pero ellos tampoco nos van a hacer tanto tanto daño, porque Nurgle no destaca tampoco por hacer mucho daño, así que en ese sentido nos igualamos. También vamos a contar con un templete del Caos de Slanes, el cual pues tendremos que intentar activar la habilidad... ¿Cómo se llama? Aquí está. El Dador de Gloria Tortugosa, que si lo conseguimos canalizar al máximo nivel, pues es una especie de efecto Mortis, el cual pues puede ser muy poderoso, pero para eso necesitamos hacer una buena escabechina previa, ¿vale? El ejército de Nurgle va a ser pues una roca, como está acostumbrado Nurgle a hacer en este tipo de duelos contra otros dioses del Caos, doble aplastador de almas con una gloriosa gran inmundicia, lo cual ya convierte en un verdadero problema y un verdadero escollo el superar la formación, porque al final es una formación cerrada que va a girar en torno a que los portadores de plaga se conviertan en cosas un poco difíciles de sobrepasar, que además tenemos la unidad de renombre de portadores de plaga doloriosos, que es muy muy tanque y tiene regeneración pasiva, tenemos otra unidad muy tanque como esta de sapos de Nurgle, y bueno, complicado. Es una composición esperable por parte de Nurgle en este duelo, pero aún así, pues aunque sabemos lo que nos vamos a encontrar, pues es complicado de superar. Y sobre todo porque al final, una facción como Slanes, una facción como Nurgle, eso quizá les pasa un poco menos a Korne y a Zenz, yo creo que el número de unidades de las que puedes contar o con las que puedes hacer variables en el ejército, creo que es un poquito menor, no quiere decir que sean menos poderosas las facciones, porque Slanes a mí me parece una facción de Rus importante, bastante fuerte, pero sí que es cierto que la viabilidad de las unidades pues se reduce a algunas cosas. No todas las cosas que tiene Slanes son realmente muy muy viables, la cabellera de proyectil por ejemplo es una de ellas, que al final la cabellera de proyectil ha sido nerfeada y les han subido el coste y cosas así, pero siguen siendo yo creo que las mejores cosas que puede llegar a tener Slanes. Además, por composición muy necesario para Slanes tener caballería de proyectil, porque si no te falta alguna fuente alternativa de daño que no solamente sea pues involarte contra la cara del enemigo, es la situación que tienes que buscar. Y bueno, pues aquí viene el templete, vienen los látigos, ahí está la carga también de los varones del cenagal, que es la unidad del nombre de Nurgle de caballería y bueno, vamos poquito a poco y como os decía, mi interés principal es cargar el templete, la habilidad pasiva del templete y también pues que Enkari vaya aprovechando sobre todo la pasiva de la, no recuerdo como se llama, la pasiva esta que te cura, el cosechador de almas. El cosechador de almas es muy importante para Enkari en esta batalla, tenemos que administrar la cantidad de daño que tanqueamos con el Lord Legendario. Ya está, metemos latidazo, fragmentos afinados, esta primera, para este primer concurso realmente no me he acertado por mi parte, pero quería empezar a meter presión desde el principio con Enkari. Vamos a correr como Naruto un poco, con ese correr ninja que tiene Enkari, y vamos a hacer cartas cíclicas y que tenemos que ir toqueteando diferentes unidades de Nurgle y conseguir sobre todo que los portadores de plaga básicos se vayan desgastando. La caballería proyectil sobre todo, aparte de cerrar unidades y de bombardear a los portadores de plaga, tienen que tener como objetivo principal también focusear mucho a la gran inmundicia gloriosa, porque tenemos que irle medrando la regeneración a este bicho. Tiene demasiado tanqueo de daños, tenemos que matarlo, es fundamental para nosotros, tenemos que obligar a Nurgle a repartir curaciones en diferentes unidades, con lo cual hay que focusearle con el proyectil porque tampoco nos queda mucho más negro. Además, los cruza infiernos y todo esto nos tienen que ayudar a mantener ocupados a los atractores de almas, Enkari pues que va a intentar llegar, pegar un poco y retirarse, y los látigos para lo único que nos van a servir es para aguantar el máximo de tiempo, utilizar la defensa cuerpo a cuerpo, sobre todo la de los elegidos que tiene 70, que es un valor muy muy alto, como decía, de daños no vamos muy muy largos, pero de aguante vamos a sobrar, o sea, resistencia física, armadura, defensa 70, los elegidos estos de las 12, pues aguanta una barbaridad, y a diferencia de otras facciones, pues Nurgle no te puede penalizar tanto quizá a los elegidos. Entonces, vamos a intentar aprovechar al máximo la situación, este infierno es que intentan llegar hacia el aplastador, tenemos que tener todos los aplastadores medrados, este lanzamiento es mucho más, bueno, mucho mejor para mí, este lanzamiento de los fragmentos afilados de Enkari, la verdad que me ha venido bastante bien, y al final es eso, es un poco farmear y farmear daños, intentar buscar tridimensionalmente a ver por dónde se debilita la formación de Nurgle, activar el cosechador de almas, y regenerarnos lo que podamos cuando podamos, con Nurgle, que no es fácil. Y aquí pues ya empieza a protagonizar un poquito el templete, los combates, muy bien radiados elegidos, vamos siguiendo de unidad a su unidad, poquito a poco, despacito y con buena letra. Sabemos cuando tenemos este duelo enfrente, que el combate tiene también un alto componente de paciencia, para el cual no muchos generales a veces cuando juegan en ranked están preparados, pero sí que es verdad, que la gente cuando quiere ganar las partidas y quiere jugar a buen nivel, pues la paciencia y el saber atacar y cómo atacar, de qué forma y tal, pues es quizá uno de los pilares fundamentales. Aquí como veis, tenemos unidad de portadores de plaga, que está a punto de desaparecer. Esta lo tenemos que castigar con Enkari, de esa manera pues vamos a ir activando ahí, poquito a poco, a nuestro olor legendario, para que siga protagonizando la masacre que queremos de Eko. Y bueno, los aplastadores la verdad que están siendo incómodos, se reposicionan, disparan, cada vez que disparan me viene realmente mal, la caballera de proyectil generalmente es el blanco y el objetivo, pero es lo normal, es lo lógico, en este tipo de casos, los demás son objetivos quizá menos rentables para los aplastadores de almas, porque al final los aplastadores de almas tienen que tener mucho respeto también a la caballera de proyectil, y es normal confusear. Aquí se viene otra vez el castillo de los fragmentos afilados, gran objetivo intentar rehabilitar a los barones del cenagal de una vez por todas, y poquito a poco a los chiflados también, así que ahí tenemos un castillo de magia, una unidad pues que sacrificamos por el camino, pero como veis, una unidad de portadores de plaga y una unidad de renombre, en este caso la de los sapos, portadores de la viruela, pues que van a caer prácticamente aquí al lado, y eso nos viene especialmente bien, los aplastadores de almas y la gran inmundicia pues nos están empezando a doler un poco, sinceramente, aunque ya la munición de los aplastadores de almas está bastante reducida, y luego tenemos que sobrepasar también a los chiflados, con ya el nombre de portadores de plaga gloriosos. Bueno, aquí un momento de crisis, ahora tiene que tanquear mucho daño el templete y el carry, es una situación que para nosotros no es muy buena, vuelven a la carga los guerreros de Slanés, los elegidos están a punto de irse desmoralizados, ahora sí el aguante ha sido muy muy bueno, no nos repasaremos daños, si tuviera que resumir esta batalla, de alguna manera y siendo, como ya muchos me conocéis, sobre todo lo he dicho en algún directo, porque soy bastante fan de la NBA y del baloncesto, me gusta mucho el deporte de baloncesto, hay una frase célebre, que creo que fue el jugador, Stacy King de Chicago Bulls, que dijo en una de estas grandes actuaciones, que tuvo Michael Jordan en su carrera, que él y Jordan se habían combinado, que la gente recordaría ese día, como un día en el que se habían combinado, Stacy King y Michael Jordan, para anotar 70 puntos entre los dos, la cosa es que Stacy King metió un punto, de un tiro libre, y Michael Jordan pues anotó 69, ¿vale? Y esta batalla, luego un poco viendo los valores de daño, ya veréis un poco el paralelismo, un poco de eso que os quería comentar, es un poco lo que me hace cierta gracia también de esta batalla, en cierto modo, al final, los personajes de las facciones de demonios, Nurlef, Planes, Horner, suelen tener personajes que son muy protagonistas, son personajes que son muy carries, son personajes que suelen tener una disposición para atacar, y para hacer daño bastante tremenda, y bueno, se queda sin munición, la unidad de los chiflados purulentos, nosotros todavía tenemos que rebañar, con nuestra munición de los jinetes bárbaros, todavía tenemos bastante daño, para lanzar alguna que otra ráfaga, y es una de nuestras condiciones de victoria, que estas unidades agoten munición, así que ahora mismo, las unidades de Nurlef están un pelín a nuestra merced, uno de los aplastadores de almas, ha desaparecido en combate, y el otro pues tiene mucha vida, es verdad que también, una situación bastante buena para nosotros, la gloriosa gran inmundicia, ha agotado su máximo de regeneración, así que ahora podemos especular un poco, el templete que se regrupará, y alguna unidad pues ya se nos ha quedado su munición, con lo cual ahora cargas cíclicas, con alguna unidad de jinetes bárbaros también, o cualquier unidad que vayamos reagrupando, para mantener ocupadas a las unidades de Nurle, pues es fundamental, y esto es lo que penaliza, al final Nurlef en la primera fase de la batalla, nos ha castigado con la artillería, y nosotros en esta segunda fase, pues con el perfil que nos queda, vamos a castigarles a ellos también, y nuestra movilidad por supuesto, pues también es un factor favorable, al final Slanes de media, es una facción mucho más rápida, que es latigada aquí ahora también, Nurlef es mucho más lenta, de hecho es de las facciones quizá más lentas, que hay en el juego, no quizá la que más, porque tiene algún elemento móvil, está bien, de hecho tiene más tíneas que un dinero, es bastante rápido, pero al final las unidades más importantes, quizás son un tanto lentas, y bueno, pues ahora Nkari, tiene que carrear, y esto se le da muy bien a Nkari, activamos la espada, robamente, le metemos el dibujo a la gran inmundicia, y ahí le hemos metido una cantidad de golpes, a la gran inmundicia, bastante tremenda, así que aquí es donde realmente destaca muchísimo, el señor Nkari, y ahora también, tenemos el dador de la tortura, cargado creo que al máximo nivel, con lo cual ahora, colapsamos la regeneración quizá potencial, que podrían llegar a tener otros elementos, y ahí fijaros como Nkari también, a nivel de animaciones, con el brazo pinza, con la espada, aprovechando la soltura que tiene de animaciones, de ataque, le va a meter una auténtica paliza, a la gran inmundicia, y ahora, pues tenemos que ir a por el aplastador de almas, ya lo que os digo, al final Nkari, en lo que es el uno para uno, es un personaje que es absolutamente, tremendo, muy abusivo, diría yo incluso, porque tiene animaciones, velocidad de ataque y demás, incluso fijaros que, hasta incluso con la, con el, el problema del veneno, que tenemos contra las unidades de nuble, que nos envenenan, y nos merman bastante, seguimos teniendo un daño de perforación, que es atroz, tenemos mucho, mucho daño, pero sobre todo también, el factor del templete, en este final de batalla apretado, es muy, muy importante, sobre todo contra esta unidad, que es la que tiene, la regeneración pasiva, y la vamos a sobrepasar, gracias al templete, vuelven los caballeros, los pinetes bárbaros, aquí, carga épica, quedan muy pocos, de hecho, y no sé si los elegidos, yo creo que ya no volvían más, en este momento de la batalla, creo que estaban absolutamente arruinados, los elegidos, pero, momento, momento en Kari, momento, soy el, el máximo, exponente de Slaness, y te voy a meter golpes, por todo lo costado, básicamente, así que en Kari, haciendo lo que mejor se le da, abusar de otras entidades singulares, de otros personajes, se da, excepcionalmente bien, al, al comandante, legendario, de, del caos, y, bueno, este aplastado de armas, que no es rival, se termina muriendo, y con el final de batalla, donde en general, y el templete, pues restan, pues la unidad, restante de Nurgle, termina cediendo, y desintegrándose, volviendo, a los páramos, del reino del caos, o bueno, quizá al reino de Nurgle, que es un poquito un jardín, un poquito más, pocho, jardín pocho, podría ser la definición, del, del, del entorno de Nurgle, en el reino del caos, en fin, Slanes, y, y en Kari, que triunfan, diríamos también, un poco que, también me parece que en el, en la promoción, de Warhammer 3, en los trailers y demás, la temática fue, me parece que un Slanes contra Nurgle, así que, un poco haciendo honor también, a esa situación curiosa, y lo que os decía, de la frase de Stacy Keane, y Michael Jordan, ¿no? Podríamos decir que en esta batalla, los azotes infernales, es decir, los látigos de Slanes, y en Kari, se combinaron para hacer una barbaridad, ¿no? La cifra y la suma, si no recuerdo mal, de unos 7000, puntos en valor de daño infligido, bueno, comprobemos, en Kari, 40.000 puntos de golpe infligidos, una auténtica pasada, sinceramente, magias, ataques en cuerpo a cuerpo, cuando se pone con, con la espada activada, tiene casi 1000 de fuerza del arma, con lo cual, si mete dos o tres ataques seguidos, es, tremendo, 6.700, no, 6.313, más, 542, por parte de los elegidos, 342, por parte de los guerreros del caos, y 201, por parte de otra, de las unidades, de guerreros del caos, aquí en total, unos 500 y algo, entre estas dos unidades, otros 500 con, las unidades de, con la unidad de elegidos, en total, 1000 entre estas tres unidades, y se lo sumamos a en Kari, pues serían unos 7.300, ¿no? Pero, básicamente, para que veáis, lo que es un auténtico Kari, ¿no? En Warhammer 3, como es un personaje, que prácticamente, te absorbe toda la composición, al final, es verdad que, mi ejército, de por sí, era bastante caro, ¿vale? Entonces, al final, estas, eh, cuatro unidades, se combinaron para hacer 7.000 puntos de golpe, al final, teniendo en cuenta, regeneraciones de Nurgle y tal, pues es normal, llegar a cifras, de ese tipo, si ganas la batalla, así que en Kari, creo, si no recuerdo mal, esta es la actuación, eh, individual, más potente, que yo creo que he conseguido jugando yo una batalla de Ranked, es verdad que, en alguna repetición que me han mandado, en alguna repetición que yo he visto de otros jugadores, incluso que he casteado en el canal, he visto actuaciones individuales de personajes que son atroces, eh, y muy, muy protagonistas, pero yo creo que jugando yo, eh, la batalla, esta es la actuación más potente que yo nunca he conseguido una batalla Ranked, o sea, es absolutamente, brutal, pero bueno, se dan todos los factores, al final tienes que jugar contra Nurgle, que tanquea mucho, que tiene regeneración, y tienes un personaje que es extremadamente protagonista, como es en Kari, además, en Kari, pues, es muy caro, tienes que invertir muchos puntos para poder permitírtelo, sin embargo, he de decir que, al final, aunque en Kari es el máximo protagonista, también elementos como el templete del caos de Slaness, lo hizo muy bien, y fue fundamental, es muy clave también para el final de batalla, sobre todo teniendo en cuenta que, que algunos elementos ya del ejército de Nurgle, pues, ya no daban abasto a regenerarse, entonces, ahí cobra especial protagonismo el templete de Slaness, y luego la caballería de proyectil, vuelvo a repetir, aunque la caballería de proyectil la han nerfeado, aunque la han subido de coste en algunos casos más que en otros, también es verdad, la caballería de proyectil sigue siendo un elemento muy decisivo de Total War Warhammer 3, y de cualquier tipo de facción de demonios o de guerreros del caos, la caballería de proyectil sigue teniendo una producción extremadamente buena, sobre todo cuando tienes algún tipo de monstruo que tiene poca armadura, o en general cuando juegas contra monstruos que son fáciles de dar, o contra unidades que tienen poca armadura, este tipo de daño se convierte en una auténtica barbaridad, y al final, la caballería de proyectil no es cara, incluso aunque las hayan subido de precio, incluso aunque les hayan quitado munición a algunas de ellas, fijaros, es que es tremendo, esta unidad vale 650, los quinetes de slanes, y prácticamente todas mis unidades del ejército, quitando esta, duplican su valor de daño, en términos de lo que han costado, todo hay que decir que al final Nurkle, pues también le pasa un poco lo mismo, al final el máximo carry también de Nurkle en esta batalla, fue la propia gran inmundicia gloriosa, porque también es una cifra muy muy buena para Nurkle, 21.000 puntos de golpe infligidos, y 4.400 de valor en oro, es una barbaridad, es mucho, muchísimo también, también muy protagonista este tipo de personajes en una composición de Nurkle, pero claro, comparas con lo del otro y parece que te sabe a poco, luego los aplastadores, pues también bastante bien, la unidad de renombre de portadas de plaga, pues es también una barbaridad de unidad, sinceramente, pero bueno, son facciones que tienen que jugar de una manera muy determinada este duelo, y nada, ya me diréis un poco que pensáis de la actuación de Enkari, y de los azotes infernales, en los comentarios de esta batalla, así que, por mi parte nada más gente, espero que hayáis disfrutado de esta acción infernal, entre Slanes y Nurkle, y nada, nos vemos en el próximo vídeo, adiós.